Bienvenidos a un nuevo episodio de Aguas de la Roca, este podcast pertinaz en que intento extraer aguas de vida hasta de lo más árido de nuestras vidas. Te dejo aquí con una conversación que no he tenido y que seguramente no tendré jamás, pero que habla de cómo nos traducimos en lo que hacemos y cómo nos vemos traducidos a lo que percibimos. Fíjate que te sea de disfrute. Lo que pasa es que si me haces daño y eso no puede ser, tú tienes que entender que hay una diferencia entre tu experiencia subjetiva del mundo, de la vida y la mía. Y eso implica que las distintas herramientas con que uno cuenta, en tu caso y en el mío, aportan significado distinto, vigencia distinta, aplicabilidad distinta. Pongamos por caso. A ti te parece razonable cada vez que se te suelta un resorte de angustia o de ansiedad o de incertidumbre o de anhelo. O te pica la parte de abajo del muslo derecho. ¿Te parece razonable en ese momento sencillamente llamarme por teléfono? O sea, sencillamente hacer que en ese momento a mí, que estoy probablemente en una circunstancia completamente distinta de la tuya, este aparato me produzca un sonido que altere por completo mi realidad. RING, 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 lo que sea, va a alterar por completo mi realidad, mi realidad privada, íntima, personal de ese momento. En el momento en que tú me llamas así inopinadamente e imprevisiblemente por teléfono, es como que rompes así con un martillo todas las capas de luz de que me cubro en lo que hago en mi vida, como cualquiera que hace en su vida. Todas las capas de ritmo, todas las capas de ganas, todas las capas de todo y rompes eso de un martillazo y entras dentro de un espacio que es solo mío y al que no se debe entrar sin permiso. Ahora, ¿por qué puedes hacer eso? Puedes hacer eso solo porque yo lo permito. Si no fuera que yo permito que esas capas de luz, que quiere decir capas de sentido, que dan forma al modo en que administras tu tiempo. Si yo no decido que esas capas sean rompibles cuando alguien les pega con un martillo, esas capas de luz ni sentirían que alguien pega con un martillo y no podrías molestarme. Lo que pasa es que yo creo que si alguien de verdad me necesita de inmediato y con urgencia, tiene que poder dar un martillazo a esas capas. Pero, pero para dejar que tú puedas seguir siendo capaz de hacerlo, tengo que ver que tú dejas de hacerlo de una vez, porque tú no lo haces en base a mi expectativa de ocasión. Yo no espero que tú me llames por teléfono y alteres por completo mi realidad cada vez que te pica el codo. ¡No! Yo espero que tú recurras a ese recurso únicamente en un caso de emergencia absoluta, porque de lo contrario, pues puedes escribirme. Puedes escribirme en Whatsapp, en Telegram, en el email, en Facebook, en Instagram, en donde quieras. Lo más práctico es en Telegram, lo voy a ver rápido. En todos los demás tengo colas demasiado grandes, tanta gente, Baruja, Yemes, bendito eso. Todos me escriben y todos esperan mi respuesta, pero la suma de todos ocupa tanto más que el tiempo que puedo disponer para ello. Que más o menos utilizo las herramientas de la intuición para caer sobre mensajes en términos de preferencia. Por supuesto que siempre están en la primera prioridad aquellos que forman parte del juego, aquellos que me ayudan a poder hacer lo que hago. Ellos no están en ningún azar, ellos están en primera prioridad, todos ustedes están en primera prioridad. Y a todos los demás tengo que repartir entre ellos el tiempo que puedo. Y entonces me guío por la intuición y tengo cientos de mensajes de atraso en todas las plataformas. Menos en Telegram en este momento que tengo atraso, pero tengo menos. Y cuando son comentarios a nuestros videos en YouTube es mucho más fácil porque son una cantidad moderada y realmente logro leerlos todos. Pero por eso te explicaba que no puedes molestarme de esta manera. Tú tienes que entender que, mira, tú vives en una ciudad. Tú vives en un apartamento, en una ciudad. Que es una suerte de elección, probablemente elección heredada. Como la de todos, yo también nacía dentro de una ciudad y vivía en muchas ciudades. En la ciudad en la que tú vives, como en todas las ciudades, hay mucho ruido. Y la gente se llama mucho por teléfono y se llama mucho por Messenger y por Whatsapp y por lo que sea. Y la gente vocifera todo el tiempo y la gente hace ruido. Y donde hay silencio prenden televisores y cosas así. Y así funcionan las ciudades. Y hay neones en las calles y no se ven las estrellas. Yo elegí vivir. Yo elegí vivir hace unos cuantos largos años ya. Bajo circunstancias distintas. En una vida que requiere de muy poca economía. Con un presupuesto muy, muy básico. En una casita muy pequeña. En una aldea de menos de mil habitantes. En la falda de una montaña sagrada. En la alta Galilea. En los días normales en que no vienen turistas que alquilan bungalows, zimmers y así. En los días normales. Si en medio del día. En menos, digamos en media hora. Oigo pasar dos autos por la calle. Eventualmente salgo a ver si pasó algo. Porque no suelen pasar dos autos por mi calle en un día normal. No sé si en la grabación suena el solo de guitarra que está tocando Eric Clapton. Pero es eso o tantas otras cosas sin palabras que ponen ritmo al pensamiento. Es de lo que suena aquí en mi entorno. Imagínate qué terrible y qué violento es de repente el ring de tu teléfono. Que no mandó un texto antes a preguntar. ¿Es ahora oportuno llamarte? Que no nada. Que no evaluó si valía eso. ¿O estaba bien una comunicación asincrónica que respetara el tiempo y el espacio del que está del otro lado? ¿Qué pasa con su nefesh, con su conciencia? ¿Cuándo le es oportuno atender a lo que yo le quiero decir? Creo que son temas importantes. Apenas, apenas espero que me lo permitas y que no te ofenda. Te he tomado de excusa. Te he tomado de excusa con la apuesta de darte el mérito de compartir conmigo esta reflexión que acaso ayude a otros. Entonces somos socios en esto. Y ustedes, Javerín, todos los que están del otro lado, los que son socios míos, en sostener mi capacidad de hacer esto, todas mis brajot con ustedes. Estoy preparando el próximo libro y entre tanto se cocina algo que puede ser muy pero muy rico y que va a ser muy rico. Mi último libro, mi último libro hasta ahora, es Sabiel, es un libro que tiene cosas que tienen capacidad de ayudarnos a todos, a entender en qué mundo estamos pasando a vivir y a entender qué hacer con eso. Y cómo no dejar que todo el neón este nos aísle de lo divino, de lo recto, de lo bueno, de los valores verdaderos que han sido verdaderos siempre y seguirán siéndolo. Entonces estoy preparando un curso que va a tener lugar en Zoom en cuatro encuentros con ayuda de Hashem basado en este último libro, Es Sabiel. Y que espero que será de disfrute de todos, pronto habrá novedades. Gracias por acompañarme en esta reflexión, mi brajá con todos. Gracias, 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 gracias. Contigo también, aprende, entiende. ¡Ay, cuán más feliz vas a ser si dejas de ser tan obsesivo con cosas que no lo merecen! ¡Ay, precisamos shalom todos, démosle todos shalom! Y démonos todos shalom y confianza, y emuná, fe, y hermandad, y dispongámonos a amor, 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 amor. Mi brajá con todos. Gracias por estar conmigo. Shalom. ¡Gracias!